Música 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 No estoy en la casa de la familia y en la familia. Un saludo a los paroles. Aureliano. Y mayor. Una hora en el bar. Una hora en el bar. A ver, usted dura una hora en el bar para venir hasta acá? una hora en el vaso para ver ya está exacto aquí está el futuro de los viejones aquí está el amigo el más viejo de los nobles ese es un gran amigo y primo este es uno de los más integrantes de los que se quedaron atrás aquí estamos por fuera gente de Michoacá compa compa si como no hay como los viejones chuy loco si como no oiga a ver voltee voltee el jefe de la banda puro gordito vámonos puro gordito en jefe a ver póngase pues ahí está aquí tenemos a la joven que nos va a hacer el favor de partir el pastel el día de hoy compa hay mucha raza por aquí de este lado puro Michoacán compa puro Michoacán puro Michoacán No me sí ni ni hay ni ni si ni ni que aterrizan en cualquier vilpa Arriba sería que caigan Caigan muchos de allá arriba Hola, bendición muy especial para Petra, señora Petra La mamá del padrino de Aureliano Vamos a compasarle este bonito tema que nos pide Y dice que si suena de aguas fantasmas Se me chocan aquí con ustedes acompañándoles Un cuño de leche para mi que es muy buena Yo soy rica Yo soy mojado haciendo ellos, a mí no me cobran ¡Ajú, manigada! 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 ¡Ajú, manigada!